Hola traders, bienvenidos a un nuevo video de respondiendo a sus comentarios en YouTube. Como ya es usual, los días domingo estamos entregándoles este video para poder responder a todos los comentarios que nos dejan en todos los videos, ya sea en videos tutoriales, ya sea en live de Premercado Americano, con las consultas que ustedes tienen. Y la verdad es que cada vez hay más preguntas y son bastante interesantes. Hay preguntas de indicadores, hay preguntas de instrumentos, así como para que les entregue algún tipo de evaluación respecto a algún ETF, entre otras cosas más. Y también hay preguntas respecto a temas que tienen que ver con servicios que nosotros entregamos y también con nosotros mismos. Así que ahí voy a estar respondiendo las preguntas dentro de breve. Espero que hayan tenido un excelente sábado el día de ayer. Espero también que descansen mucho hoy día después de este video para que mañana apartamos con todas las pilas puestas a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York con el premercado americano. Así que vámonos de inmediato con la primera pregunta. Y eso sí, antes de partir con la primera pregunta, no se olviden de suscribirse a nuestro canal para que así tengan toda la información de último minuto de lo que está impactando a los mercados financieros a nivel global y así puedan operar mucho más informados. Así que no se olviden de suscribirse, denle clic a la campanita y regálenos un like si les gusta el contenido. Vamos ahora con la primera pregunta de Juanito, que le envió hace tres semanas atrás, que era justamente cuando estábamos terminando el año 2021 y teníamos también ese receso en inversiones y trading. Así que por eso demoramos tanto con la respuesta a tu pregunta, Juanito, pero él nos había dicho una pregunta para el domingo. Estamos a domingo y estamos respondiendo la pregunta. Así que súper bien ahí. ¿Cómo se emplea el indicador de volumen y qué utilidad tiene? Siempre veo que utilizan FIBO, pivotes, niveles, etcétera, pero me queda la duda con el volumen. Bien, muchas gracias nos dice. Así que muy buena pregunta. Creo que es una pregunta excelente y me la han hecho no solamente ahora a través de YouTube que la hace Juanito, sino que también me la han hecho mucho en sesiones de coaching. Y personalmente yo no uso el indicador de volumen, pero porque no lo utilizo dentro de la manera en cómo analizo el mercado. Pero eso no quiere decir que no sean indicadores que sean interesantes ni tampoco sean indicadores que no necesariamente funcionen, sino que tiene que ver con preferencias personales y por eso no lo utilizo. Ahora sí quiero aclarificar algo. Los indicadores de volumen funcionan muy bien para el mercado accionario o para los mercados que son centralizados, pero los descentralizados, como por ejemplo el mercado Forex, el mercado de divisas, no sirve operar con indicadores de volumen. Porque si yo estoy operando con un broker, ese broker recibe una X cantidad de transacciones y ese es el volumen que maneja el broker, no es el volumen a nivel mundial. Por ende, el indicador no nos va a entregar el volumen real de transacción, por ejemplo, del euro dólar o de la libra dólar, pero sí en el caso del mercado accionario. Así que ahí funciona bastante bien. Eso es lo que en primer lugar quería clarificar. Y en segundo lugar, también quería mencionar que el volumen, el volumen de operación, es una medida, por ejemplo, de cuánto se ha operado un determinado activo financiero en un periodo de tiempo determinado también. Y en el caso de las acciones, que era lo que yo justamente les estaba mencionando, en el caso de las acciones, el volumen se mide por el número de acciones negociadas. En el caso de los futuros y en el caso de las opciones, donde también tenemos indicadores de volumen, el volumen se basa en el número de contratos que han cambiado de manos. Fíjense la diferencia. Así que mucha atención. Y estas cifras, así como otros indicadores que utilizan datos de volumen, se ofrecen a menudo en estos gráficos que estamos viendo aquí a través de la plataforma que estamos utilizando. Yo tengo justamente cargado aquí el indicador de volumen y muestra el volumen de cada día. Y observar los patrones de volumen a lo largo del tiempo, claro que puede ayudar a hacerse una idea de la fuerza o la convicción que hay detrás de los avances y de los descensos de las acciones específicas y de mercados enteros. Y lo mismo ocurre con los operadores que están invirtiendo o realizando trading en opciones, ya que el volumen de negociación es un indicador del interés actual de una opción. Y de hecho, el volumen desempeña un papel bastante importante en términos de análisis técnico y ocupa un lugar destacado entre algunos indicadores técnicos clave. Como resumen respecto al indicador de volumen, ya dijimos que mide el número de acciones negociadas en una acción o de contratos negociados en futuros u opciones. También sabemos que el volumen puede indicar la fortaleza del mercado, ya que los mercados al alza con un volumen creciente suelen considerarse fuertes y saludables. Cuando los precios caen con un volumen creciente, la tendencia está cobrando fuerza a la baja. Así que eso también es importante, porque si está el precio cayendo y está el volumen aumentando, quiere decir que hay mayor cantidad de gente ingresando posiciones de venta. Y cuando los precios alcanzan nuevos máximos con un volumen decreciente, hay que estar atentos a un cambio de tendencia. Esa es la forma en la cual se trabaja. Hay varios indicadores de volumen que ustedes pueden utilizar. A mí me han preguntado mucho por qué no utilizo el indicador de volumen, porque siento que el volumen también es una consecuencia del sentimiento del mercado. Si hay mucho apetito o aversión al riesgo, o si hay mucha volatilidad dentro del mercado, claro que va a subir el volumen. Claro que va a subir el volumen, ya sea en dirección para una compra o para una venta, pero claro que va a haber más volumen. No espero que en momentos en los cuales hay mucha incertidumbre dentro del mercado, o mucho apetito al riesgo dentro del mercado, o mucha volatilidad, la verdad es que no espero que no hayan volúmenes considerables. Entonces, por eso considero que es una consecuencia de algo. Pero eso es un tema ya mío y no necesariamente tiene que ver con lo que fueron diseñados estos indicadores, pero son súper útiles. Ahora, hay un indicador que es súper útil, y de hecho, déjeme ponerlo acá de inmediato, y ese es el On Balance Volume. Y no les voy a entregar ahora un video tutorial de cómo se usa el On Balance Volume, pero sí les voy a decir que, a diferencia del indicador de volumen que encuentran en TradingView, el On Balance Volume es un indicador que muestra una línea. Y esa línea nos muestra una fácil lectura de este indicador. Es un indicador sencillo, pero al mismo tiempo es bastante eficaz. ¿Y por qué? Porque el volumen se agrega, comenzando con un número arbitrario, cuando el mercado termina al alza, o se resta cuando el mercado termina a la baja. Y así se obtiene un total continuo y se muestra que los valores se están acumulando. Y también puede mostrar divergencias como cuando un precio sube, pero el volumen aumenta, por ejemplo, a un ritmo más lento o incluso empieza a caer. Así que si les interesa que les haga un video tutorial del On Balance Volume completo respecto a cómo leerlo y cómo funciona, déjenlo en los comentarios de este video para así poder realizar ese video tutorial. de este indicador. Así que espero haber respondido a tu pregunta, Juanito. Es la primera con la que partimos el video del día de hoy. Y voy a la segunda pregunta. También hace tres semanas atrás Fox Geta nos había dicho lo siguiente. Una consulta. ¿Las medias móviles de 20 y 50 periodos sirve para trabajar en mercados con alta volatilidad o me puede dar falsas entradas? Por favor, si me puede aconsejar un horario que se puedan adaptar bien y brindarme mejores aciertos. Muchas gracias y que tenga, en ese caso, una feliz Navidad. Gracias ahí por el saludo de Navidad. Claro, ya estamos pasados, pero también nos demoramos en leer este comentario. Así que muchas gracias y espero que tú también hayas pasado una feliz Navidad, Fox Geta. Y en cuanto a las medias móviles. A ver, tiene que ver mucho con la temporalidad y fíjate que aquí estás usando medias móviles de 20 y 50 periodos. ¿Qué significa eso? Que si tú estás en un gráfico diario, estás tomando, en el caso de la media móvil de 20, 20 días hacia atrás para hacer el cálculo de la media móvil. Por ende, estás tomando una muestra considerable. No es la más amplia, pero es considerable. Mientras más amplia sea la muestra, menos errores se entrega. Tiende a ser más confiable, pero también se mueve mucho más lento. Como por ejemplo, la de 200 periodos que, si la operas en gráficos diarios, toma 200 días hacia atrás. ¿Ya? Ahora, si tú bajas la temporalidad a 5 minutos, estás tomando 20 velas de 5 minutos hacia atrás. Es muy poquito el tiempo. Por ende, claro que te puede entregar una mayor cantidad de falsas entradas. Entonces, siento que ahí tienes que combinar muy bien el tema de las medias móviles y también la temporalidad al mismo tiempo. Para tratar de que te entreguen menor cantidad de falsas entradas, lo ideal es que la puedas utilizar en un gráfico que tenga una temporalidad mayor. De manera que, cuando tú tomes el cálculo, uses una cantidad de tiempo mayor. ¿Ya? Ese sería mi comentario, pero en cuanto a falsas entradas, la verdad es que todos los indicadores te pueden entregar falsas entradas. Obviamente, cuando bajas a gráficos de 5 minutos, esas falsas entradas aumentan porque, insisto, la muestra es muy pequeñita, el mercado se mueve muy rápido, los indicadores se mueven muy rápido y también tienden a generar más falsas entradas. Por eso, siempre es bueno que si vas a hacer scalping, trates de complementarlo con la acción del precio. Vamos ahora con otra pregunta. Ángela me dice, hola Gaby, no sé de qué video era porque no recuerdo el video que estabas comentando, pero me da la impresión de que fue el video que lanzamos en Navidad que tenía que ver con scalping en criptos. Y me dice, ¿cómo se averigua lo del spread? Y otra cosa, se debe poner stop loss. Mira, el spread de las criptos, tú lo tienes que buscar directamente dentro de las páginas que vas, no las páginas, los brokers que vas a utilizar. Si vas a operar a través de contratos por diferencia, a través de un broker, entonces en cada página de cada broker, tú vas a encontrar los detalles operativos de todos los instrumentos. Ahí aparece el spread de la cripto que tú vayas a operar. En el caso de un exchange, también puedes encontrar esa información. Y recuerda que el spread es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta al momento de abrir la operación. Y en cuanto a si se debe o no se debe poner stop loss, lo ideal es que siempre se coloque stop loss en una operación para así tratar de determinar el punto de entrada, el punto de salida en base a un take profit, que son ganancias, y en base a una salida si es que nos toca el stop loss. Entonces, ahí podemos determinar si estamos con una relación riesgo-recompensa adecuada, sí o no. Lo ideal es siempre trabajar con stop loss. Vamos aquí con otra pregunta. Y la otra pregunta era de Diego. Diego me dice, ¿nos podrías ayudar con un curso de criptomonedas que vaya enfocado al swing trading? Muy buena pregunta. Justamente ahora estamos con un curso que se va a estar desarrollando la primera semana de febrero. Y ese curso está enfocado 100% en criptos. Entonces, si me preguntas por un curso que esté enfocado en swing trading, aquí te puedo decir que hay una sección que habla de estrategia de inversión de corto plazo. Y fíjate que ese día que se entregue esa estrategia es una definición de políticas básicas, una búsqueda de una tendencia, identificando puntos de entrada, fijando puntos de salida. Y se va a entregar una estrategia prediseñada de corto plazo. Luego, también se va a entregar estrategias de trading de más largo plazo. El tema de swing trading, el swing trading tiene que ver específicamente con la forma de ingresar al mercado, pero eso no tiene que ver con temporalidad. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de swings, oscilaciones, alcistas o bajistas, que pueden durar un par de minutos o pueden durar un par de días. Entonces, aquí hay que complementarlo con la temporalidad. Pero insisto, este curso que nosotros tenemos, que está 100% enfocado en criptos, Diego, yo creo que es lo que más te serviría para poder resolver a esa duda que tienes y que me hiciste llegar a través de los comentarios en el video de YouTube. Tengo otra pregunta. Edgar Padilla, que me envió dos preguntas respecto a este tema. Una pregunta. ¿Alguien sabe cómo retirar de una cuenta en MT5? Muy buena pregunta. La cuenta MT5 no es donde tú tienes tu cuenta de trading. MT5 es la plataforma de trading, es donde tú operas, es donde tú ingresas a las operaciones de compra y venta, pero tu cuenta está alojada en un broker y ese broker es quien tiene tu capital identificado en una cuenta en específico que es la que tú logueas en la cuenta de MT5. Entonces, si tú quieres retirar dinero, tienes que ir a la página de tu broker y solicitar el retiro. Ahora, si tienes dudas, por favor escríbenos a clientes arroba inversiones y trading punto com para que así puedas retirar tu dinero en caso de que quieras realizarlo. Vamos aquí con otra pregunta. Jamie me dice, hola Gaby, cordial saludo. ¿Podrías indicar si es posible una formulación o ecuación que yo pueda formular en Excel para poder sacar estos niveles así como lo indicaste en el tutorial de pivotes, resistencias y soportes? Y aquí Jamie nos estaba comentando acerca de un video respecto a Fibonacci, para que ustedes sepan. Por ende, le está preguntando por una fórmula de Fibonacci. Así que esa es una muy 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 buena pregunta. Yo creo que no necesariamente vas a llegar a esa fórmula porque fíjate que para poder calcular los retrocesos de Fibonacci, primero tienes que tener la secuencia de Fibonacci, que es la que está ahí. Ahora sí, que es la que está ahí, que te la estoy mostrando justamente ahora. La secuencia de Fibonacci, que es una secuencia muy 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 larga y con el tiempo la gente empezó a observar estos números no solamente en el trading, sino que desde hace antes se observaba en la naturaleza, como por ejemplo el número de las de los pétalos de las flores, la estructura de las ramas de los árboles, entre un montón, perdón, un montón de cosas más. Así que esto no solamente se ve a nivel de gráfico, sino que lo puedes ver en un montón de cosas que hay alrededor tuyo. Y la verdad es que para calcular, por ejemplo, el ratio dorado de Fibonacci, tú tomas dos números de la secuencia de Fibonacci y te va a dar el 61.8. Por ejemplo, 21 dividido en 34. Por ejemplo, 34 dividido en 55. Por ejemplo, 55 dividido en 89. Entonces creo que más que la fórmula, que en realidad se te va a repetir bastante la división, no sé si sea lo más adecuado hacer porque es un poquito distinta a las fórmulas que yo he mostrado anteriormente para el cálculo del RSI, para el cálculo de los pivotes, para el cálculo del MACD, entre otras cosas más, o el cálculo de las medias móviles. Aquí tomas la secuencia y haces divisiones. Y desde ahí nacen los niveles de Fibonacci. Vamos ahora con otra pregunta. Y la otra pregunta es para Jorge. Y Jorge me dice, felicitaciones por tan buena información sobre muchos temas que nos enseñaron. Feliz año para todos ustedes y sus familias. Espero que hayas tenido un excelente fin de año y mejor aún, un mejor 2022. Nos está saludando desde Cali, Colombia. Y me pregunta lo siguiente, Gabriela, Eduardo Martínez y usted, ¿son los mismos que aparecen en Telegram? Buena pregunta. No somos porque no tenemos Telegram. Por ende, no sé quién está usando nuestra imagen, la mía y la de Eduardo, para poder entregar información. Nosotros no tenemos grupo de Telegram. De hecho, siempre lo decimos en nuestro canal de YouTube. Y si ustedes van a nuestro sitio web, se van a dar cuenta que no tenemos Telegram. Así que, por favor, no sigan a cualquier persona que dice que somos nosotros. Por favor, traten de preguntarnos primero. E insisto, esta es una muy buena pregunta porque Jorge me lo había preguntado en dos oportunidades o más. Y de hecho, hay muchas personas preguntándome si Eduardo Martínez es trader de nosotros. Y la verdad es que todavía Eduardo no ha lanzado ni siquiera un video en el canal de YouTube. Y para que ustedes vean quién es Eduardo, Eduardo, para que así, si les aparece la imagen de un Eduardo Martínez, ya lo van a conocer porque va a partir haciendo videos de criptomonedas prontamente. Pero es el que está aquí, en el fondo de esta imagen que les voy a mostrar ahora. Ese es Eduardo Martínez. Si hay otro Eduardo Martínez, no es él, ¿ya? Así que, mucha atención. Este es nuestro equipo. Y para que ustedes tengan identificado a cada uno de ellos, aquí tenemos a Javier Aburto, Javier Rojas, Alison Úbeda, Eduardo Martínez y Gabriel Araya, que soy yo. Nos falta Paulina Galvez, que también hablan con ella, que no aparece aquí en la foto, pero esperamos prontamente también incorporarla. Y, obviamente, a medida que vayamos incorporando a más personas dentro de nuestro equipo, van a aparecer en nuestro sitio web, en la sección de acerca y luego de nosotros. Así que, para que también ahí lo tengan presente. Así que, no. No tenemos grupo de Telegram. No somos nosotros. Por favor, no se engañen porque no tenemos grupo de Telegram. Vamos ahora acá. Y, de hecho, miren, aquí está la segunda pregunta que me hacía Jorge también. Aquí nos preguntaba, ¿por qué en este canal nunca habla Eduardo Martínez? Pues es compañero de ustedes. Buena pregunta. Todavía, Eduardo, insisto, no sale. Así que, si estás viendo a otras personas en Telegram, yo creo que te están engañando. Así que, ojo ahí. Ojo, ojo. Vamos con otra pregunta de Gerardo Maximiliano Pérez Alegría. Hace seis días, ¿cuáles son los mejores instrumentos para hacer swing trading? Buena pregunta. El mejor instrumento para hacer swing trading es aquel que te esté entregando la condición técnica para hacer swing trading. Eso puede ser forex, eso puede ser materias primas, eso puede ser acciones, eso puede ser criptos. Yo sé que no te soluciono a simple vista la respuesta porque te hubiese encantado que te hubiese dicho, no, es esta acción, este ETF, es esta materia prima y es este par de divisas. Pero eso no existe porque para poder realizar swing trading tienes que encontrar una condición de mercado ideal para poder realizar swing trading. El swing trading, que son las oscilaciones hacia arriba o hacia abajo, por lo general tiende a funcionar mejor en mercados en tendencia. Por ende, si es que quieres hacer swing trading, lo que te sugiero es que busques algún instrumento que tenga una tendencia sólida, de manera que cuando corrija vuelva a realizar el swing hacia la continuación de esa tendencia. Eso sí creo que te podría servir mucho mejor. Y vamos aquí con otra pregunta de Marcos, hace dos días. ¿Cómo están? Quería saber si tienen un curso de trading o análisis técnico para ver. Muy buena pregunta. En nuestro sitio web www.inversionicitrading.com, que les voy a dejar el enlace aquí arriba en este vídeo y también en la descripción del vídeo, ustedes van a poder ir a una parte que se llama recursos exclusivos y ahí ustedes van a encontrar una sección que se llama cursos de trading. Nosotros tenemos muchos cursos de trading de distintos niveles. Cursos de trading de nivel básico, en donde encuentras cursos de análisis técnico, cursos de análisis fundamental, incluso un curso de trading e inversiones desde cero. También tienes cursos de análisis fundamental. Luego, si nos vamos a cursos de trading de nivel intermedio, vas a encontrar cursos de materias primas, cursos de forex, curso de estrategias de trading, curso de análisis técnico y fundamental avanzado. Y ya de cursos de trading de nivel avanzado encuentras un curso de ETF, índices y futuros, un curso de psicología de trading, un curso de trading de acciones. Y ahora, en febrero, vamos a desarrollar el curso de criptos. Así que te invito a que revises nuestro sitio web. Ahí tenemos mucha, mucha, mucha información. Tenemos siempre muchos cursos disponibles para que tú puedas realizar. Y si tienes cualquier duda, no te olvides de escribirnos a clientes.inversionesytrading.com. Vamos ahora con la última pregunta de hoy día. Hernán, hace 17 horas, así que esta es la más fresquita. ¿Qué opinas del estatus del ETF PHO asociado al agua que lo veo con tendencia bajista? Muy buena pregunta. Busqué a este ETF, que es de Invesco Water Resources. Y hay que, obviamente, evaluar qué es lo que está pasando con este ETF. Y hay que ver cómo está compuesto, qué acciones hay, etcétera. Y acá en la página, que se las voy a dejar en la descripción de este video, van a poder encontrar el performance que ha tenido este ETF. Van a poder ver el portafolio, de qué está compuesto, cuáles son las compañías. Y fíjense, tenemos a Waterscorp, tenemos a Ecolab, tenemos a American Water Works, Roper Technologies, Danaher, Essential Utilities, AOS Myth, Advanced Dying Edge, Idex, Toro y un montón de otras más. Pero aquí está todo el detalle, así que ahí ustedes lo pueden analizar. Pero, ah, y disculpen, ahí está todo el detalle. Acabo de darme cuenta que no había cambiado la pantalla, pero ahí está todo el detalle. Se los voy a dejar como enlace de información. Y estas son las acciones que justamente les estaba mostrando recién. Si las quieren ver todas, tienen que darle clic ahí en View All. Y si vamos a revisar este ETF que me estaba preguntando, que es O, de Invesco Water. Déjenme eliminar esto y déjenme eliminar el volumen. Y déjenme agregar aquí el pivote, que no sé por qué se fue. Vamos a poner aquí pivot. Está acá. Y denme un segundito. Esto es 1. Ok. Ahí sí. Sí. Listo. Ha estado cayendo. Efectivamente ha estado cayendo. Si ustedes se fijan, ha tenido un retroceso de más de un 8,40% desde los máximos alcanzados el 31 de diciembre. Pero siento que todavía no estamos hablando de un cambio de tendencia para Invesco Water Resources, porque tenemos acá una línea de tendencia hacia el alza que recién está evaluando en quebrarse. Tenemos un nivel de soporte que es importante, que está en los 54. Tenemos una media móvil de 200 periodos que hoy en día está siendo utilizada como soporte también. Así que creo que ahí hay varias cosas que monitorear. Y por otro lado, tenemos una resistencia clarísima en los 61. No ha logrado romper los 61 y son dos veces ya que está tocando los 61. Así que claro, hoy día estamos viendo este movimiento bajista. No estamos viendo un cambio de tendencia. Creo que recién un cambio de tendencia llegaría si es que el precio logra romper los 54 hacia abajo. Entonces todavía no vemos ese cambio de tendencia. Lo ideal es que hoy día logre mantenerse dentro de esta zona y también logre mantenerse para las próximas jornadas, porque ahí estaríamos viendo un mercado que está más lateral y no necesariamente con tanto movimiento hacia el alza. Perdón, tanto movimiento hacia la baja. Ahora lo que sí creo que es importante, el agua cada vez es más escasa y creo que cada vez va a costar más. Y eso obviamente podría generar un impacto en el largo plazo para este ETF que está compuesto de puras compañías ligadas a recursos ligados al agua, que continúe con esta pendiente alcista que ya estamos viendo, que trae hace bastante tiempo y no es una tendencia loca, porque efectivamente el agua se está convirtiendo en un recurso escaso. Así que siento que mientras más escasez haya y la demanda se mantenga, ¿qué es lo que pasa con los precios? Ley básica de oferta y demanda, tienden a subir. Así que bueno, con eso ya terminamos con esta última pregunta de Hernán. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si les gustó este video, por favor, regálenos un like. Dejen sus comentarios, no solamente en este video, sino que en todos los videos que compartimos durante toda la semana para que así el día domingo pueda realizar este video respondiendo a sus comentarios de trading. Espero que tengan un excelente cierre de fin de semana y nos vemos mañana en el live de Premercado Americano. Que estén muy bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!